La convocatoria fue desde bien temprano. La céntrica Cuatro Esquinas de Cumanayagua reunió a pioneros y pueblo en general para rendirle tributo al héroe de Yaguajay en el aniversario 63 de su desaparición física. Tras la colocación de una ofrenda floral, inició la peregrinación hasta las inmediaciones del río Arimao. El desfile, encabezado por las autoridades políticas y gubernamentales de la municipalidad, se desarrolló por la avenida Paseo Martí. Una flor en las manos expresa el tributo que cada año sucede en el territorio. Ya en el río, las flores caen para ir hacia el mar, espacio donde desapareció hace más de seis décadas Camilo Cienfón. Porque es pativo en el alma del pueblo de tu cariño, en la risa de los niños y en el verde de las almas. Concluye así la jornada Camilo Che que desde el 8 de octubre sirvió para la realización de diversas actividades en el municipio. Guillermo Martínez López, Notisur.